Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video y amigos hoy les traigo una de las mejores aplicaciones para nosotros poder bloquear cualquier aplicación que tengamos en nuestro teléfono para evitar los intrusos así que amigos esta aplicación evidentemente pues está disponible tanto para Android como para iPhone así que los enlaces los dejo en el primer comentario de este video simplemente abren el enlace y pues los va a dirigir a una página y ahí encuentran los dos enlaces para instalar la aplicación tanto para iPhone como para Android o pues los que tienen Android pueden ir directamente a la Google Play y escribir en AppLot y ya les sale la aplicación o también en la App Store que es de iPhone AppLot y les sale la aplicación listo, simplemente la vamos a instalar, la aplicación es súper liviana, es gratuita no tienen que pagar absolutamente nada y nos permite bloquear cualquier aplicación además nos permite ocultar esta aplicación para que nadie sepa que de determinada aplicación es donde estamos bloqueando ciertas aplicaciones tampoco se deja desinstalar una vez que le pongamos clave lo cual está muy bien todo esto se lo voy a explicar cuando se haya instalado la aplicación perfecto amigos una vez que ya la aplicación se ha instalado correctamente pues ha finalizado la instalación nosotros nos vamos a salir y nos queda la aplicación aquí obviamente amigos pues esta aplicación se ve como obviamente que queremos ocultar algo si la tenemos así en el teléfono entonces lo primero que vamos a hacer es darle los permisos y cambiar ese icono y el nombre que es súper sencillo esto se hace en automático entonces en la parte superior nos dice que tenemos que digitar un pin de 6 números pero nosotros vamos a llegar allí vamos a seleccionar si queremos poner un patrón o un pin de 4 números o un código vale pero en este caso vamos a dejarlo con un pin de 4 números ustedes pueden poner el que ustedes quieran voy a poner 1, 2, 3, 4 para hacerlo súper rápido le damos en crear en la parte de abajo volvemos a repetir la clave en este caso 1, 2, 3, 4 y le damos donde dice salvar que significa pues guardar obviamente entonces así es como se ve la aplicación ahora nos pide que le demos permisos estos dos permisos vamos a dar en el cuadrito azul en la primera opción que dice permisos arriba y nos va a llevar en automático a esta opción acá nos dice que debemos darle permisos damos aceptar y vemos que aquí tenemos la aplicación que dice app lot pro pues a esa le activamos el permiso listo ahora le damos a la segunda opción y aquí nos dice que esta es la opción app lot le vamos a dar activar el permiso y ya aquí le damos en ok y listo amigos acá ya tenemos pues las aplicaciones vemos que tenemos esta opción que arriba dice desbloqueado y del otro lado dice bloqueado aquí son las aplicaciones que tenemos bloqueadas entonces obviamente nosotros amigos pues vamos a escoger las aplicaciones que queremos bloquear entonces ya las que tienen un candadito azul están bloqueadas pero hay algunas que pues no es importante bloquearlas por ejemplo Meet no me interesa pues a ver cual pues ajustes tampoco es necesario como bloquearla entonces la voy a desbloquear obviamente simplemente pinchando sobre la Google Play tampoco es importante YouTube bueno YouTube es posible pero no, no vamos a bloquear YouTube entonces la vamos a pinchar vale que vamos a dejar bloqueado vamos a dejar todas estas y listo amigos bueno estas son las que yo tengo bloqueadas ahora como se ve bueno pues si yo abro Facebook me va a salir así entonces me pide que ponga la clave y ahí si nos deja usarlo listo ahora vamos a abrir nuevamente la aplicación y esto que les voy a explicar es muy importante vamos a ir donde dice ajustes y vamos a ir a esta opción donde dice avanzado listo y aquí donde dice avanzado amigo vemos que ahí la segunda opción dice icono de la aplicación falsa vemos que ahí dice avanzado la primera dice cámara espía la segunda dice icono de aplicación falsa entramos allí activamos esa opción y nos da la opción de cambiar el icono por cualquiera de estas vamos a seleccionar la del tiempo que es la que menos las personas les suele interesar y le damos salvar que significa guardar ahora si no salimos amigos vemos que en automático la aplicación se ha cambiado de nombre y de icono ahora dice tiempo si yo la abro es exactamente la misma aplicación ponemos la clave lo que pasa es que ha cambiado el icono y el nombre pues para esta manera pasar como de imprevisto como que nadie sospeche que esa aplicación está cumpliendo alguna función de bloqueo o algo así listo también podemos obviamente ahí mismo en ajustes vamos avanzados vemos que la primera opción dice cámara espía si la activamos esto quiere decir que cuando la persona empiece a intentar obviamente poner la clave y como es y no lo logre pues la aplicación le va a hacer una captura le va a hacer una foto entonces esto ya lo pueden hacer ustedes obviamente pues límite de intentos también pueden seleccionar cuantos intentos quieren que la persona haga antes de que obviamente pues se pueda bloquear entonces obviamente si alguien intenta eliminar la aplicación por ejemplo ahí le da desinstalar la aplicación le va a pedir que ponga la clave primero antes de desinstalarla la cual está muy bien porque esa clave solamente no la vamos a saber nosotros entonces está muy bien me parece muy interesante que no se deje desinstalar así como así nomás vale listo entonces volvemos a la aplicación y pues nosotros aquí ya amigos básicamente esto es todo la función que tiene esta aplicación es lo mismo tanto para Android como para iPhone simplemente que pues en iPhone cambian algunas cositas están en lugares diferentes pero es la misma función listo entonces bueno amigos ahí tenemos la aplicación obviamente pues vamos a escoger por ejemplo Drey yo no lo quiero bloquear Chrome sí Google Fotos Galería Gmail si me interesa bloquearla para que nadie acceda a mi correo mis archivos tampoco fotos y Facebook todo está muy bien incluso me faltó WhatsApp creo que WhatsApp si lo voy a bloquear ok lo ponemos aquí y vemos que ahí en la pestaña de bloqueado ya aparece WhatsApp listo entonces amigos así es como funciona la aplicación obviamente si ustedes tienen alguna duda háganlo saber dejándome un comentario como siempre yo les responderé lo antes posible recuerde regalarme un buen like suscribirse activar la campanita y nos vemos aquí en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!